¡Hola a todos! Mi nombre es Diego, bienvenidos a Como Come y el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unas galletas con chispa de chocolate. Espero les guste. Las galletas con chispa de chocolate o choco chip son súper populares alrededor del mundo y es una de mis favoritas. El día de hoy estas galletas no las vamos a hacer con chispa de chocolate en sí sino que lo vamos a hacer con chocolate picado en guaraditos que le va a dar como que un sabor extra a estas galletas. En el día de hoy vamos a utilizar este chocolate que se llama Orquídea que es de la selva peruana específicamente en la región San Martín. Este chocolate es de muy alta calidad y se los recomiendo pero si ustedes tienen otro chocolate que a ustedes les guste también usen. El secreto para una galleta de choco chip de alta calidad es precisamente el chocolate. Tienen que usar chocolate que más les guste a ustedes pero tiene que ser verdadero chocolate porque la cobertura en realidad no tiene pasta y cacao que es lo que le des sabor a las galletas pero también lo pueden utilizar si no tienen otro tipo de chocolate a su disponibilidad pero en verdad les recomiendo que traten de buscar un chocolate de mayor calidad para que así sus galletas sean las mejores posibles. Para iniciar con la receta vamos a comenzar mezclando la mantequilla y el azúcar. Recuerden que la mantequilla tiene que estar a temperatura ambiente para que pueda mezclarse bien con el azúcar porque si está refrigerada o si está muy dura esta no va a poder hacer una cremita que es lo que tenemos. Esta mezcla de mantequilla y azúcar la mezclamos hasta que ya no haya restos de mantequilla visibles y todavía se haya mezclado uniformemente y aparte estoy utilizando azúcar rubia pero también podemos usar azúcar blando. Yo utilizo azúcar rubia porque me parece que le da un sabor más caramelizado a la galleta y también como que le da una textura un poquito más amercochada pero es solo preferencia personal. Ahora el siguiente paso es agregar un huevo. Este huevo lo voy a abrir en un bol aparte primero para por si acaso si cae una cascadita o algo. Y luego lo voy a agregar al bol principal y lo voy a mezclar. Al principio van a ver como que no se mezcla bien el huevo pero tiene que seguir mezclando hasta que ya tengan una masa uniforme. Luego de eso vamos a agregar ya todos los productos secos en este caso la harina, el polvo borneal y la sal. Todos los productos secos los voy a poner primero en un bol. Acá ya tengo la harina. Le agrego el polvo borneal. Y le agrego el azúcar. Ahora que ya lo tengo todo en un bol ahora lo voy a tamizar encima de este bol principal y luego lo voy a mezclar hasta que ya todo esté uniformemente. Una vez que vean que la masa de la galleta está uniforme ya dejan de mezclar porque no queremos que se active el gluten. El gluten precisamente se activa si mezclamos, mezclamos, mezclamos la masa. El gluten lo que hace con las galletas es que le da una textura de queque en vez de galleta crocante y eso no es lo que queremos. El siguiente paso, ya que no estamos usando chipas de chocolate en sí voy a picar este chocolate en cuadraditos para agregarlo ya a la masa. Una vez terminamos de cortar el chocolate se van a ver que los pedazos no son tan uniformes pero eso está bien, eso es lo que yo quiero porque precisamente mientras coman la galleta van a haber pedacitos más grandes, pedacitos más chiquitos y algunos pedacitos que son muy chiquitos se van a mezclar con la masa en sí. Así que eso le va a dar como una variedad de textura a la galleta así que eso es lo que queremos. Y otro detalle es que este chocolate es de 60% cacao lo que significa que es entre amargo y dulce. El mayor porcentaje de cacao que tiene el chocolate el dulce es menos así que depende allá de cómo sea su preferencia hay gente que le gusta 90% cacao donde el chocolate es súper amargo pero su sabor es muy profundo así que hay que encontrar ahí el balance. Ahora el último paso de estas galletas antes de hornearlas es que voy a hacer bolitas de 30 gramos usualmente la hago de este tamaño pero usted depende si la quiere más grande o más chiquita pero de estos 30 gramos solo una galleta más o menos de 7 centímetros de diámetro. Les recomiendo mucho el uso de una balanza para este paso porque si lo hacen como que al ojo quizá las galletas no están del mismo tamaño y al momento de hornearse puede que unas estén más cocidas antes que las otras así que la verdad en este paso de galletas en específico tener una balanza es muy importante y en general una balanza les va a ayudar para todo porque por ejemplo para pesar cosas si ustedes tienen que usar tazas, cucharas y otros instrumentos con una balanza ya se ahorran todo ese espacio y aparte todo ese dinero porque una balanza tampoco es tan cara la balanza que yo tengo ahora me costó 25 soles que es mucho menos del precio que me ahorraría al comprar tazas medidoras, cucharas medidoras y otros tipos de instrumentos que se usan al medir por cierto me olvidé mencionar que en la bandeja donde vaya a poner la masa de las galletas tienen que poner un silpat un silpat es una base de silicona o también pueden usar papel manteca va a servir de la misma manera para evitar que las galletas se peguen a su base pues ya tenemos acá las galletas en nuestra base esto lo vamos a poner al horno a 180 grados más o menos de 12 a 15 minutos esto ya depende de su horno y de cómo funcione pero ese es el tiempo aproximado siempre denle una chequeada hasta que los bordes estén dorados ahí ya los sacan y bueno eso fue todo por esta galleta de chipa de chocolate la receta es muy sencilla y en unos simples pasos pueden tener esta galleta perfecta para un momento con familia o con amigos si les gustó este vídeo denle like, compartan y suscríbanse y también activen la campanita así pueden seguir viendo nuestros siguientes vídeos gracias por vernos y nos vemos en la siguiente y